Dos fallecidos y ocho lesionados, así como diversos negocios y vehículos dañados, dejó el incendio de una camioneta cargada presuntamente con combustible robado, en pleno centro de la Piedad, Michoacán. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Enrique Ramírez y Emiliano Zapata. Desde varios puntos del municipio, ubicado en el Bajío Michoacano, era visible la densa columna de humo que generó el fuego. En la zona afectada, los transeúntes y vecinos asombrados veían cómo se consumía por las llamas el vehículo siniestrado. Según las autoridades, los dos tripulantes de la camioneta huían de la policía del estado de Guanajuato que detectó en un arco carretero la unidad, la cual transportaba cuatro contenedores con combustible. Al menos 10 vehículos estacionados, además de ocho comercios y viviendas, fueron alcanzados por las llamas. Los heridos fueron llevados a recibir atención médica y personal de la Fiscalía Regional realizó las actuaciones correspondientes en el caso de las dos personas fallecidas. Con información de Lino Gochi, Noti Video.